Simona Peicheva es la próxima en salir, la búlgara. Esta gimnasta también metida en las cuatro finales, ya les digo, van a ser los mismos nombres, diferentes órdenes de salida. 21 años tiene, una gimnasta muy flexible con una muy buena técnica. Consiguió su sueño de ser olímpica en los Juegos de Atenas, en donde acabó sexta. Y este año en el europeo ha sido séptima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. En su estilo, Simona Peicheva es la única de las búlgaras que se ha metido. Hay una final, la de Cinta, que tiene nueve participantes. Pero Simona Peicheva ha venido en esta ocasión únicamente acompañada del conjunto. Es otra de las gimnastas que apareció primero en el conjunto y luego fue rescatada, dada su técnica. Fíjense qué movimientos. Qué fiel escuela la que tienen las búlgaras que no renuncian a ella. Siempre también dentro de las ocho mejores. En realidad estamos viendo a las ocho mejores gimnastas del momento. Para llegar al podio habitualmente siempre vemos las mismas caras, las rusas o las ucranianas. Alguna vez, por despiste de algunos de estos gimnastas, se cuela una sorpresa que se pueda meter la búlgara. Pero en realidad son Rusia y Ucrania quienes ocupan ahora prácticamente los podiums. Alguna vez también se mete alguna bielorrusa, Inozúkova, en algún aparato. Subnota 16, 0,75. Tercera plaza, sigue Besó Nova.